Vivo pensando a mi manera, como te arranco de mi Me estoy muriendo sintiendo cositas lindas por ti Y no me ha morto, ahora tengo mis dedos esclavos del tiempo Haciendo música para ti Te has conseguido una visa para ir de pronto a París Lejos de mi, lo hará fue que descubrí Que no tiene sentido querer a una mujer que sueña con tener Como el oro y la plata del mundo, dirás esto y hasta donde No pretendo querer ofendente, pero sabes, es así Y sabrás que es el dolor, cuando digas la vida que sueñas Y no tengas el amor, que la vacía por dentro Que la gran como esta vez, todo el mundo me andan nuestra canción Riyéndome de ti 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 De ti